Mi nombre es Diana Chinique, mi nombre artístico es Afro Nativa, soy de Maracay, Estado Aragua, Venezuela y actualmente vivo aquí en Boa Vista. Creo que para la mujer migrante, sobre todo venezolana, hay bastante dificultad aquí para conseguir trabajo, somos también más vulnerables a la violencia, sabiendo que este estado en el que vivimos es un estado que ya de por sí es violento con las mujeres y entonces eso crea que la mujer venezolana quede más aún denigrada, por eso un trabajo formal es muy difícil de conseguir realmente. Y es una situación bastante fuerte, es una situación delicada y es una situación que con el mural y con esas otras expresiones creativas buscamos que sobresalga. lo usual es que cuando estamos en esta situación de que bueno, venimos a otro país, estamos aprendiendo el idioma, es que tenemos que buscar muchas maneras de cómo comunicarnos y de cómo desenvolvernos. Yo lo que busco representar, o colectivamente buscamos representar, es como esa riqueza del corazón, sabes, de que por lo menos en este caso de Latife Salomón, el mural que hicimos un homenaje a la mujer, a esa mujer que cruza ríos, que cruza fronteras, que cruza cualquier tipo de obstáculos, solo para una mejoría, para buscar una proyección, para poder crecer. Pero estas mujeres también tienen hijos, a la mayoría, estas mujeres dejaron todo para buscar una nueva oportunidad y es súper válido y yo creo que la idea de todas es como poder dar fuerza a eso, a que ellas se sientan con la convicción y con la fortaleza de que pueden iniciar una vida en cualquier parte donde estén. Al principio es así, como nos ven llegando con la pintura y cuando empiezo a hablar, o empiezo como a contar chistes y eso, ellos se dan cuenta así como que, ay chama pero tú eres venezolana, y yo sí vale, yo soy maracallera, y bueno ahí se rompe la barrera, se rompe una barrera así que existe al principio y se crea lo que yo creo que es lo más bonito, que es el compartir a plenitud y esa abertura que tienen ellos, pero justo para recibir, sabes, para expresar también, de cierta manera ellos quieren que tú llegues ahí y que puedas compartir con ellos. ¿Y cómo llegaste tú aquí? ¿Cuál fue tu historia? Y así, esta historia de ellas, esta historia de ellas, esta historia de ellas, y eso es bien interesante, porque son historias de migraciones distintas, de viajes distintos. ¿Cuál fue tu historia? Diría que la de las cosas más importantes del arte es que pueda generar algo, ¿no? Y sin duda ahí cambió la energía del espacio, además de que generó una juntura un poco distinta, había gente que digamos no estaba tan conectada unas con otras y que gracias a nosotros en ese espacio se lograron conectar también. Había varias chicas ahí que estaban embarazadas y que se conectaban más con el mural, de hecho una chica ahí con toda esa armonía de la creación y tal, ella quiso pintarle la barriga a la otra y terminaron esta tomándose fotos y compartiendo mucho con nosotras. Dimos color, dimos color al espacio, dimos una energía linda, yo creo que lo que, además de que queda el mural, ahí queda también una relación que hicimos con ellas. Entonces ellas comparten como que su perspectiva, ¿no? Del mural, del arte, se quedan muy felices y dicen también como que, ay, pero yo también pude hacer eso. Y eso es muy fino, que uno pueda motivar más. Sin duda yo creo que homenajear a las mujeres en situación de abrigo es una manera de empoderarlas, es una manera de mostrar que ellas también tienen una fuerza y de que ellas pueden crear, de que ellas pueden hacer todo lo que ellas quieran, de que ellas pueden tener sus sueños y cumplirlos. Entonces por ahí es el aporte. Por ahí va. Gracias. Gracias.